Bueno señores, entonces continuando con el login facebook, digamos cuando le decimos iniciar sesión con facebook ya tenemos los datos de facebook se los voy a demostrar porque si venimos aquí a nuestra, venga yo contraigo esto y lo vuelvo a expander y venimos aquí a las view models y venimos a la login page view model por acá en el método que habíamos hecho el login con facebook por acá lo tengo listo, voy a colocar un punto de aquí, cuando yo le digo await, cuando le decimos aquí en este momento ya obtuvimos la conexión con facebook o sea si en este momento vengo aquí a mi aplicación y le digo iniciar sesión con facebook en este momento él está abriendo la sesión, como ya lo autoricé no veo la ventana la primera vez vamos a ver una ventanita aquí, pero en ese momento digamos como yo ya tengo instalado facebook en mi teléfono y estoy logueado, pues en ese momento ya facebook me entregó las credenciales lo que vamos a hacer ahora es integrar esas credenciales de facebook y las vamos a integrar con nuestros datos pero aquí nos va a tocar identificar los usuarios, ¿por qué? porque nosotros vamos a tener unos usuarios que se registran ellos por medio de la aplicación a esos usuarios que se registran, nosotros somos los que administramos el password, los que le administramos la foto mientras que los usuarios de facebook nosotros no administramos el password y la foto de los usuarios de facebook nos la va a dar facebook, no la vamos a manejar nosotros en ese orden de ideas vamos a crearnos esta nueva enumeración en la carpeta de enumeraciones para poder distinguir, yo cierro esto por acá que este ya no me interesa vamos a crear una nueva enumeración, entonces venimos acá, voy a parar el proyecto y en el, tenemos por aquí una carpetita con enumeraciones y vamos a adicionar otra nueva enumeración bueno eso lo podemos adicionar como una clase y luego lo cambiamos a enumeración y la enumeración le decimos el tipo de login, la login type creamos la enumeración login type esta enumeración solamente le vamos a decir aquí cuáles son los tipos de usuarios y ya vamos a distinguir los usuarios para mí van a ser muy importantes los usuarios que se vamos a distinguir muy bien los usuarios que se registraron por facebook a los usuarios que se registraron por esta aplicación porque hay operaciones que cambian por ejemplo a los usuarios que se registran por facebook yo no dejo, no vamos a dejar que le cambie el password a la aplicación y los usuarios que se registren por facebook digamos si quieren cambiar la foto de perfil la tienen que cambiar desde facebook no la cambian dentro de nuestra aplicación entonces vamos a cambiar nuestra, vamos a modificar nuestra user response que es donde devolvemos los datos del usuario entonces si venimos aquí a los modelos tenemos nuestra user response en nuestra user response vamos a hacerle dos cambios el primer cambio es que le vamos a, vamos a agregarle un nuevo dato que se llama el login type vamos a decirle cual es el tipo de usuario que va a tener el usuario el tipo de usuario y vamos a cambiar también la propiedad de picture full pack entonces porque digamos la foto nosotros independientemente del usuario la foto la estamos cargando de la foto la estamos cargando aquí vamos a hacer una doble validación le decimos si el usuario no tiene foto pues vamos a decirle que la foto es la imagen de no imas que ya la tenemos pero si el tipo de usuario es soccer entonces lo que vamos a hacer es que la foto va a ser vamos a obtener un substring a partir de la posición 1 lo propio que estamos haciendo aquí lo que cambio es por soccer 4 para que nos quede o si no, mira lo que vamos a hacer en picture path si el usuario es de tipo facebook en picture path vamos a guardar la foto que nos devuelva facebook o ya nos devuelve la ruta con la foto completa también vamos a modificar nuestra base de datos ¿por qué modificamos nuestra base de datos? porque nuestra base de datos ya vamos a decirle que vamos a tener un atributo que se llama el login type entonces venimos aquí a nuestro proyecto web por aquí lo tenemos en nuestro proyecto web en la carpeta de ir adentro de entities tenemos aquí el user entity y a la user entity vamos a agregarle un nuevo atributo y el nuevo atributo que le vamos a agregar es el tipo de usuario le vamos a decir login type y el login type es si es usuario de facebook o no bueno si hacemos eso tenemos que modificar también nuestro seeddb porque nuestro seeddb lo que nuestro seeddb está diciendo que los tipos de usuarios son soccer entonces si venimos aquí a nuestro seeddb también hay que hacer esta modificación que cambie la base de datos entonces voy a cambiar el alimentador de base de datos y en el alimentador de base de datos nosotros tenemos un método que se llama check user digamos en este método check user todos los usuarios que nosotros estamos almacenando en la base de datos pues son usuarios tipo soccer entonces simplemente vamos a decirle aquí que en el login type vamos a decirle login type y todos los usuarios que invitamos por el seeder vamos a decirle que son login type tipo y le vamos a decir que los usuarios de nosotros son tipo soccer que no son tipo que no son tipo que no son tipo no son tipo facebook bueno luego de eso vamos a agregar la migración vamos a borrar la base de datos y vamos a a volver a organizar todo para que nos quede ya este nuevo atributo en los usuarios recuerde que ese dato de usuarios es muy sensible entonces vamos a decirle que el proyecto de inicio aquí es el proyecto web para que nos tome la migración venimos al pack manager console en el pack manager console también vamos a cambiar el proyecto de inicio vamos a decirle que es un proyecto web esperemoslo aquí un momentico y le decimos que este es un proyecto soccer web y aquí vamos a agregar la migración vamos a agregar aquí una migración y aquí le ponemos add login type on users pues cualquier cualquier descripción que sea lo suficientemente clara para nosotros esperemos que la migración haga lo la migración haga lo propio y ya después de eso vamos a si esto no funciona vamos a hacer un drop de la base de datos y la vamos a volver a crear ok aquí ya la migración ya se agregó la migración lo que hicimos fue simplemente agregar la columna login type como eso me pega a los usuarios me toca hacer un drop database vamos a borrar la base de datos y la volvemos a crear y vamos a modificar nuestro sí pero digamos el síger corre ahora cuando corramos de nuevo el proyecto tenemos aquí que nos borre la base de datos ok y le decimos que sí que que la borre listo ahí aparentemente ya ya la borró entonces ahora verificamos que todo esté bien y aunque este lo corre el sider cuando hago un cambio me gusta me gusta probarlo para verificar que no hayan errores simplemente vamos a verificar aquí que todo que todo funcione correctamente ahí se va tengamos la paciencia ahí no doy cuenta lo arrodillado que está la máquina esto normalmente corre muy rápido está corriendo relento ok listo ahí está ya nuestra base de datos corriendo perfectamente entonces ahora sí continuamos con nuestro instructivo listo después de que cambiamos la base de datos también vamos a cambiar nuestro converter helper porque en el converter helper estamos involucrando el tipo de usuarios entonces modificamos el método que dice to user response venimos por aquí a nuestro venimos por aquí a nuestro converter helper que lo tenemos aquí en el proyecto de helpers entonces aquí en prison en helpers tenemos ah no este lo tenemos perdón eso está en common en helpers epa se me perdió el converter entonces ¿dónde está la cosa? a ver en helpers pero no es de prison sino que es que esto está en el proyecto web cuando no lo encontraba acá acá listo entonces en el converter helper tenemos el método to user response vamos a cambiar ese método en el to user response aquí en el método to user response vamos a agregarle esta línea que es la que le está pasando también el login tie a los usuarios ahí le estamos ahí le pusimos el aquí le pusimos el login aquí le estamos poniendo el login tie y vamos ahora adicionar a la user helper vamos a adicionarle un método que se llama adduser assign pero le vamos vamos a sobrecargar este método porque nosotros en nuestra user helper si miras por acá en el proyecto si miras aquí en el proyecto vamos a vamos a modificar este en el iuser helper hace rato hace rato no lo tocamos por aquí lo tenemos nosotros tenemos un método de hecho está sobrecargado varias veces nosotros ya tenemos un método que se llama aduser pero entonces tenemos un aduser que es este que simplemente le estoy pasando un usuario vamos a sobrecargarlo ahora y le vamos a pasar vamos a pasarle ya lo que son todos los datos de facebook y con esos datos de facebook vamos a agregar el usuario en nuestra vamos a agregar el usuario en nuestra base de datos entonces vamos a poner acá y le vamos a decir aquí aduser y le estamos pasando el facebook profile obviamente esto no lo reconoce él aquí vamos a decirle que nos haga el using correspondiente esperemos un momentico que me autocomplete aquí para el using va de nuevo le decimos al enter y vamos a usar lo que hay en common models en common models tenemos nuestro facebook profile y obviamente si colocamos ahí nuestro método facebook profile es porque lo vamos a implementar entonces cuando lo vayamos a implementar hay unos datos que facebook no nos devuelve pero como esos datos son obligatorios entonces vamos de alguna forma a llenar esa información en blanco con cualquier carácter para que luego el usuario entre a modificar el perfil y los complete entonces aquí en la user helper cuando creamos un usuario por facebook vamos a decirle lo siguiente entonces si le vea usted vamos a pasarle un facebook profile también hay que hacer aquí el using vamos a decirle que nos nos utilice lo que hay en models vamos a crear un user entity mira que cuando dirección no tenemos documento no tenemos el email no lo pasa facebook el nombre no lo pasa facebook el apellido no lo pasa facebook la foto no lo pasa facebook teléfono no me lo pasa facebook vamos a asumir que todos los usuarios por facebook son de colombia ya el usuario entrará a cambiarlo el email lo pasa el tipo de usuario es facebook es usuario y le decimos que este usuario va a ser un usuario tipo facebook y lo agregamos a la base de datos y luego de que lo agregamos a la base de datos vamos a decirle aquí a nuestro user vamos a crear este usuario y luego que creamos este usuario vamos a decirle que de una vez vamos a decirle add user to role y ya nos queda nuestro usuario registrado en la ya nos queda nuestro usuario registrado en la base de datos luego de eso luego de que ya vamos a modificar nuestro vamos a modificar nuestro account controller y vamos a crearle a nuestro account controller vamos a este es el account controller pero el API vamos a crear un nuevo método post que sea para loggearnos con facebook entonces que es el que nos vamos a consumir desde la aplicación móvil entonces vamos a copiarnos esta vaina y este viene bueno este viene nomás hasta aquí yo no sé por qué porque copia aquí más cosas este create token este create token no va solamente es aquí es este que dice el login facebook vamos a copiarnos este entonces venimos a nuestros controladores en web y en estos controladores por aquí tenemos el account controller pero en el account controller vamos a crearnos este nuevo metodito es un método que no pues obviamente no requiere autorización porque antes este es el que este es el que se va a loggear y este se va a llamar login facebook y este método ah ya sé por qué y este método login facebook entonces cuando nos loggeamos con facebook de una vez vamos a llamar el método get token y este método get token es el que estoy poniendo aquí sino que es que aquí en la mitad tenemos este create token que ya lo tenemos y vamos a llamar un método que nos devuelve un objeto genérico que se llama get token y este get token lo que estamos es simplemente cuando nos lo llamamos por facebook no vamos a crear el usuario no lo vamos a confirmar sino que aquí por debajo de puerta le estoy diciendo que me devuelve le vamos a decir en este usuario que nos devuelva un token y cuando le digamos get token bueno aquí hay unas aquí hay un par de librerías aquí hay varias librerías que tenemos que importar por ejemplo tenemos que importar esta librería que es de claim tenemos que importar esto también esperemos que no la que las importemos todas listo vamos a importar también esto ah bueno y tenemos que y tenemos que inyectarle el iConfiguration a este man entonces también venimos aquí a nuestra clase este no le hemos inyectado porque él tiene que tomar los datos del token vamos a inyectar el iConfiguration 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 se lo llamamos el configuration y vamos a completar aquí la la inyección del iConfiguration simplemente aquí por por estado de nombres le cambiamos esto y listo señores aquí de esta manera ya tenemos el iConfiguration también hay que importar aquí porque es esta vaina del git y hay que importar aquí también esta librería de codificación entonces este man lo que hace es que nos va a devolver un token que va a durar pues aquí lo puse 15 días o sea puede ser pues los días podemos aumentarlo incluso para que dure más el token y aquí tenemos ya cuando el usuario se logue vamos a obtener un token de Facebook esto ya ah bueno ahora tengo que borrar la base de datos en Azure y tenemos que volver a publicar que es lo que voy a hacer en este momento entonces vamos a vamos a borrar la base de datos en este Azure yo entro aquí a Chrome entro al portal Azure y borremos la base de datos que tenemos en Azure para lo mismo para que cuando el CIDER corra me vuelva a generar los nuevos usuarios que son de tipo que son de tipo de tipo que de tipo Facebook que es o sea es más difícil la integración con el sistema que como tal obtener el token de Facebook fue fue relativamente fácil entonces voy a entrar aquí a portal Azure cuando entramos aquí a portal Azure para esperándolo un tantito que nos carguen a e un más y a a a a Ok, pero aquí estoy logueado con esta cuenta de ITN, me voy a loguear con mi cuenta de HomeMail que es donde tengo publicados todos los servicios, listo, esta va a ser con la desconto, se vaga 55, ok, vamos a ver si me acuerdo de la contraseña, para que me moleste, esta sí, esa sí parece ser que, esa parece ser que es. Gracias. 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 Listo. Por fin. Ahí ya me va a pintar el wizard de crear la base de datos de nuevo. Vamos a ponerle el mismo nombre que tenemos aquí en la base de datos, se llama Soccer fünf cuatro y una vez también la voy a configurar para que no me quede, Si no él me monta una base de datos que es más cara Vale, como Creo que me monta una de 15 dólares Vamos a trabajar con una de 4 dólares Para hacer rendir bastante Este presupuesto Ok, entonces mira Si él monta uno, que es de 15 Él monta una de casi 300 dólares al mes Es muy costoso Yo le voy a decir que obviamente no necesito una base de datos tan grande Necesitamos una base de datos básica La base de datos básica pues está 4.99 Esta es la que vamos a hacer Le decimos cree la base de datos Y aquí es donde ya sí Bueno, hacemos aquí y confirmamos Create Y ahí está creando la base de datos Esperemos a que la base de datos quede terminada Para volver a publicar Ok, listo Cuando ya termina Que nos dijo que el deploy es complete Entonces ahora sí Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar aquí a nuestro Vamos a entrar aquí a nuestro Visual Studio ¿Qué se me hizo? ¿Ha pegado o qué? Así que se me hizo el... ¿Qué se me hizo? Acá Soca Listo Entonces luego de esto ya sí estamos listos para publicar el nuevo método Que nos va a permitir crear usuarios por Facebook Entonces vamos a hacerle clic derecho Y vamos a hacer un nuevo publish Hacemos publish Y esperemos Mientras él publica y todo Voy a dejarlo publicando Voy a parar el video ahí Y en el siguiente video ya consumimos Esos servicios desde la aplicación móvil Que son los que nos van a permitir probar Todo lo que hemos hecho hasta el momento Entonces aquí simplemente voy a decirle publish Voy a dejarlo ahí publicando Y enseguida nos vemos en el siguiente Muchas gracias Gracias